Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Muy importante lo que os estoy diciendo y ahora vais a ver por qué. En fin, decía Luis Paster, el de la pasteurización, alguno dirá, ¿el de los Briggs? Bueno, en fin. La fortuna juega a favor de una mente preparada. Efectivamente, no es solamente que la fortuna vaya a ti, sino que la has buscado, ¿por qué? Porque además tienes tu mente, tu conciencia y tu sabiduría preparadas para lo que estás haciendo. Como no lo prepares, mal vas. Y esto sirve para todo, tanto para la parte profesional como para la personal, como inclusive, por supuesto, para la espiritual, para todo. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, que está, la verdad, muy bien. La vuelta que está haciendo está genial. Así que, bueno, vamos a ello. Venga, comenzamos. Lo dicho, a rey muerto, rey puesto. Swift se prepara para las monedas digitales. Hombre, muerto, muerto, lo que se dice, muerto. Ripple, XRP, no, pero como está jodido, la competencia de la cual llevo un mogollón de meses diciéndolo, y los que seguís el canal os lo he dicho mil veces, Swift, que no. Resulta que ahora viene una criptomoneda nueva, un listo de turno, y va a reemplazar a Swift. Sí. En fin, muchos, ahora yo sé que, la mayoría va a decir, no tienes ni puta idea de lo que dices, no sabes lo que hablas. Bueno, bueno, si yo sigo sin saber de lo que hablo, pero la realidad, que aquí está con los pies en el suelo, ahí está, ¿vale? Swift se prepara para las monedas digitales, el sistema global de pagos, el sistema, a ver, a ver si no entendemos esto. Sistema global de pagos, no proyecto de sistema de pagos, ¿vale? Explorará transacciones con activos digitales buscando mejorar la eficiencia y la seguridad del sistema financiero tradicional. Yo no lo explorará, lleva tiempo ya explorándolo. Yo creo que sabéis con qué cripto, además, lo ha estado haciendo, ha estado haciendo las pruebas. Así que, bueno, Swift, el WhatsApp de los bancos, pero mucho más serio, sí, efectivamente, mucho más serio, más rápido, más eficiente. Lo está haciendo muy, muy bien, y aquí se habla de eso, un gigante con los pies de barro, bueno, no es todo de color de rosa, efectivamente, tiene sus detractores, y más en el mundo cripto, por aquello de X, Ripple, XRP, que Swift es lento, pero Swift se está acelerando, se está acelerando un montón, y cuidado, porque quien ya se estaba poniendo la piel del oso antes de matarla, me parece que se va a quedar un poquito en pelotillas. En fin, ahí está, y eso es lo que hay. Ya veremos a ver cómo se define todo. ¿Esto quiere decir que Ripple está muerto? O XRP. Ni de coña, ni de coña. Tiene un fundador muy, muy peleón, que a mí no me cabe la menor duda, y que va a dar mucha guerra. Además, tiene contratos con muchísimos bancos, se está utilizando ya para muchos pagos internacionales entre bancos, y creo que la lucha, la pelea que va a haber, hostia, va a ser encarnizada y va a ser muy positiva. ¿Para quién? Al final, para nosotros, porque Swift se ha aprovechado durante muchísimos años de, bueno, cobrar, 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 cobrar y cobrar. A eso es lo que nos han metido los bancos, evidentemente, que a día de hoy los bancos españoles siguen haciendo las mismas jugadas. Hasta que no les metan un multón, que pagaremos todos, evidentemente, con comisiones, no pasará nada. Y yo, si me dices, ¿tú quién preferirías que ganase? Pues quizás algo híbrido. ¿Por qué? Porque ya llevamos con la experiencia de darle a una empresa privada ese control. Dársela a otra no deja de ser más de lo mismo, aunque sea con una tecnología mayor. Pero creo que tiene que haber más control sobre eso. No podemos simplemente fiarnos de que una empresa privada lleve toda esta responsabilidad brutal. Pero bueno, al final, ahí está. Ha funcionado durante muchísimos años, décadas, y bueno, pues creo que ahí seguirá adelante su camino, por supuesto. Y bueno, bienvenido sea. En fin, vamos con un cisne negro, gris, o tutti frutti. Emtigos, retrasa el reembolso de acreedores. ¿Qué impacto tendrá en Bitcoin? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Anuncio un nuevo cronograma de reembolsos. Hicieron una tontería, ahora hacen otra. En fin, yo creo que lo único que están haciendo es aprovechar para que sus comisiones, las comisiones que ellos cobran en Bitcoin, intentar que al final del ciclo sea cuando todo eso salga. Y nos vamos a emitir una gestión como lo gana, así que vamos a flipar. Pero bueno, ahí está. Luego, esto si lo sumas a que tenemos al gobierno de Estados Unidos, a ver si vende por ahí también unos cuantos Bitcoins que tiene, cuatro o cinco, mil millones. Bueno, pues veremos a ver qué futuro nos repara cuando decidan venderlos, porque esto es una auténtica locura. En fin, bueno, el USDT de momento, cataplum, ¿recordáis? Lo que decíamos, y lo he estado viendo estos días, sobre el tema de qué, de tener un doble techo y de poder hacer, pues bueno, esta figurita. De momento, pues ahí estamos. Parece que quiere coger ese caído y esa dirección. Bienvenida sea que sea así. Creo que va a estar bastante bien. Una caída de la dominancia del USDT progresiva, un poquito ahora del fin de semana paradito y ya el domingo lunes volverá a llegar a tocar esta línea de tendencia. Creo que puede ser muy, muy interesante. Lo que hace que Bitcoin haya hecho lo que ha estado haciendo. Fijaros como estamos en una hora y seguimos creciendo. ¿Y dónde nos vamos? Bueno, como hemos visto en el vídeo de la mañana, bueno, en realidad, claro, no lo habéis visto, lo habéis visto los del canal VIP. Habíamos dibujado el triángulo. Ese no es mi triángulo, ya sé que ese no es nuestro triángulo, pero bueno, al final dije este, el triángulo que no dibujaba Sergio, en realidad, vamos a dejarlo porque si no luego se enfada, ¿vale? En realidad era este otro, ¿vale? La mina por aquí, le tocaba aquí y hacía esto, ¿vale? Pero bueno, yo pues me he basado más en lo que era la línea de tendencia que habíamos roto y que nos hemos apoyado y a partir de ahí un triangulito, ruptura del triángulo, tenemos ahí un canal paralelo, aunque lo que decíamos de la posible cuña, que bueno, en realidad ha sido esta, ¿vale? esta cuña que se generaba aquí, la hemos roto al alza, objetivo, llegar a este máximo que está en 65.900, 66.000 redondeando, ¿vale? Vamos a ver si es capaz o si por otra parte, vamos a cuatro horas, vamos a llegar a la línea de tendencia y a perderla y volver otra vez a la parte inferior, ya veremos, ¿vale? De momento, muy buen rebote, si hacemos una figura de uno y dos suelos, igual que está haciendo ahora mismo el, el, vamos a ponerse en diario, la dominancia del USDT, pues yo creo que igual nos manda, ¡pum! ahí arriba. ¿La paciencia paga? Evidentemente, evidentemente, en 4.25, después de que, ¡ay, Dios mío! De momento el soporte ha hecho su función, teníamos una línea de tendencia con un soporte horizontal, bueno, pues oye, fijaros, ¿de dónde viene? De marzo, tas, 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 bien, de momento funciona y que siga así, que no, pues bueno, no hay problema, tenemos aquí una línea de tendencia ascendente, vamos a estirarla y a ver qué pasa. En fin, bien por Bitcoin, de momento soporte, repetimos, 59.130, más o menos, resistencia, aquí arriba, aquí arriba está, ¿vale? En 66.000, vamos a ver si somos capaces de llegar a ella, quizás, ¿veis dónde hemos para este pivote? Aquí, nos paramos en este punto, en 64.000, que fueron estos cierres, bueno, pues, principio, ¿qué tenemos? Vamos a ir a los básicos, ¿vale? Estructura, mínimo, bueno, empezamos, un máximo, un mínimo, máximo ascendente, no sé si esto va a ser el mínimo, o vamos a seguir con una estructura para intentar hacer un mínimo ascendente, pero en la línea de tendencia, o vamos a romper aquí, ya veremos, no adelantemos nada, vamos a ir paso a paso, vamos a ir día a día, día a día, como rombo, y ya está, no nos volamos locos, ni nos vayamos a poner la piel de un oso antes de haberlo cazado, por otra parte, si nos vamos al semanal, que era el que yo quería ver ahora, pues, vamos a apagar aquí un poquito las medias, y lo apagad las medias, bueno, pues en el semanal, bueno, para mí es un punto que tenemos aquí de confluencia, en esta zona, ¿por qué? porque tenemos, veis, estos cierres que hay aquí de semana, justo en esa zona, de 58.000, es una confluencia muy interesante, en caso de caída, ¿vale? Ya veremos si esa se perdiese, y podríamos ir más abajo, eso no lo sabemos, de momento, la semana se queda muy buena, de lo mala que era, porque era pésima, llega el viernes a hacer, y nos hace una semana, una doji, tremenda, después de tocar un soporte, una doji, ya sabéis lo que hay, pero no cumple siempre, aquí también teníamos una doji, el soporte, y nos fuimos al guano, o sea que, tampoco hay que, por eso, ponernos la piel del oso, antes de haberlo cazado, pero bueno, que la vela, se está poniendo muy, muy, muy bonita, bueno, esto es un rollo, del M2, que bueno, ya lo veremos en un vídeo, y vemos como, cuando la masa monetaria, empieza a crecer, Bitcoin empieza a subir, cuando la masa monetaria decrece, Bitcoin también decrece, en un punto en el que se cruzan, es evidente, como pasa con muchos valores, y tenemos que estar muy atentos, a estos indicadores, el M2 Money Stock, lo tenéis como WM2NS, lo podéis utilizar, si queréis, y bueno, pues ahí está, para que veáis un poquito, como cuando la masa monetaria sube, y está en ascenso, Bitcoin también sube, tiene movimientos muy potentes, al alza, veis, como pasó aquí, y ahora estamos en una zona lateral, que bueno, eso ha subido más despacito, y se ha ido el dinero a otros mercados, pero en cualquier momento, esto, boom, está ya la alza, bien, respecto al Total Market, muy bien, porque vuelve otra vez, a la resistencia, en plena resistencia se ha quedado, creo que mañana podemos tener, un día de altcoins muy potente, o sea, que estar muy atentos a ellas, después de lo que está pasando hoy viernes, la confianza sube muchísima, y los sábados, ya sabes que nos lo dejan, como el patio del colegio, para que podamos jugar con las, con las obras, es decir, con las altcoins, así que, bueno, ahí lo tenéis, por otra parte, la dominancia de Bitcoin, boom, vuelve a meter un pepinazo importante, un 0.68, y la del USDT baja un 3.54, y la del USD hace un 3.46, o sea, un 3.5 cada uno, muy potente, Bitcoin sube un 0.68, es decir, que ese diferencial excesivo que hay, se ha ido a las altcoins, vamos a ver ahora qué tal se han comportado, por su parte, el dólar, que es el que nos ha dado respiro, lleva dos días, más o menos paradito, diciendo, uff, tomar aire, porque joder, la que había subido, y bueno, pues aquí tenemos Doge, ya subiendo un 4.80, vamos a ver por ganadoras perdedoras, en la parte de abajo, bueno, Bitcoin no alcanza 63.000, me dice ahora mismo esto, no sé, Shares con un 6%, Celo con un 3.5%, ORN FIAR con un 2.60%, RTM un 1.87, y ya, poco de qué decir, muy poco de qué decir, a la parte positiva, tampoco es que sea una burrada, pero sí que hay muchas, que están rondando el 10%, y muchas por encima del 5, Melos, me los temía, pues bueno, para arriba, casi un 20%, ARK, Boson Protocol, un 4, perdón, un 14.33, muy bien, intentándolo recuperar, ir a la alza, como tiene que ir, DAG un 13.40, bien, también por DAG, RIO, 13.40 también, después de tocar la zona de soporte, justo, justo señores, clavaito, PIM, Shai, Isui, va a intentar atacar esa resistencia, Isui, que ya la pasó en su día, tiene esta en otra batalla completamente diferente, máximos históricos, y bueno, pues ya está por encima de los cierres de máximos históricos, a ver qué tal, yo creo que el fin de semana, igual, va a seguir a la alta, BSV, TAO también, 9.40, perfecto, lo está haciendo muy, muy bien, TIA, otra de las que tienen que recuperar bastante, a ver si llega a esta línea de tendencia, si es capaz de romper la laza, yo creo que la va a romper evidentemente, para ir después a por los 7.5, OPSI, también, un 9.23, muy bien en la zona de soporte aguantándola, TRIAS, RAI, FANTOM, un 7.72, RUNE, un 7.46, vamos a ver qué tal le sienta esa fusión que hay por ahí, de momento está generando una bandera de toros, ¿ves? Subidón, toque, después le toca, subidona por la zona de 6.5, en teoría, si el mercado se lo permite, cuidado, ARDR, SIVA INU, TAKATAS, un 6.73, muy bien, tres cuartas de lo mismo, después de esta subida, haciendo una bandera, a ver si, ya va y se come la zona de los 2.250 puntacos, o trozos de dólar, FED también está por aquí, TITA, un 6.58, bien por TITA, también atacando esa resistencia en la línea verde, que tenemos más o menos ahí, PP, 6.24, y lo que ya dije, zona de compras ya la pasamos, ahora estamos en zona de ascenso, Nakamoto Games, otro 6.48 la alza que nos regala, a ver si rompe esa resistencia que tiene, y está justo al borde, a ver si mañana, entre mañana y pasado, la rompe y se nos va, ya a la zona del 1.45, YOTX, también lo está haciendo muy bien, con un 6.49, justo a la resistencia, a ver si esta línea de tendencia de todo este canal, la vuelve a romper a la alza, que más tenemos por aquí, es el SLK, ITEC, con un 6.37, saliendo de su hoyo, PIPOL, ZCASH, 6.29, muy muy bien, ZCASH, rompiendo esa zona de resistencia, importantísima, siguiente zona, pum, ahí la tenemos, a los 44, CABA, RENDER, con un 5.74, pues la nueva RENDER, lo está haciendo bien, de momento tenemos aquí una estructura, de máximos ascendentes, y mínimos ascendentes, o sea que, muy bien, poco más que, Iris está, por aquí, LPT, Nord, así interesante, bueno, ahí veis que hay muchas en el 5%, es tremendo, VIPERIT un 5.60, también muy bien, a ver si rompe, ese pivote que tiene aquí, en el momento que lo rompa, cuido con VIPERIT, porque ya veis, los mechazos que mete, o sea es tremendo, es tremendo, eh, POLICE también, ya la tenemos por encima del 0.16, bien, muy bien, en la zona de soporte, y ya me lo gusta, estaba en la tenida, pero bueno, da igual, no voy a decir lo que me le gusta, qué mal da, INJ un 5.20, en zona de soporte, fantástico, a ver si rebota, y ya se va a por los 23.5 otra vez, ENGINE COIN también está por aquí, TRB, HONDO, un 4.86, vamos a, aquí, vemos como estamos ya, rompiendo la zona de soporte, yendo a la alza, hemos respetado muy bien, la línea de tendencia, los dos toques que ha dado, ahora, que tiene que empezar, y sobre todo romper, ya los 0.84, una vez que rompa los 0.84, el camino a los, al dólar, vamos, ya se abre totalmente, ROWS también, mucha gente con ROWS, un 5% al alza, bien por ROWS, vamos a ver si consigue, igual, hacer una estructura, ya más, más clara, en la siguiente pasada, que haga de la zona de resistencia, tenemos un máximo, un mínimo, máximo ascendente, a ver si esto realmente, es un mínimo ascendente, apoyándose en esta zona, pues nos iríamos al alza, así que bueno, en principio, también muy, muy bien, Ayod, Matrix, Gala Games, un 4.55, enhorabuena, a los que estéis con Gala Games, ya vaya cogiendo una estructurita, de máximos y mínimos ascendentes, eso es muy, muy potente, FIO, DOGE, también la tenemos por aquí, con un 4.55, soporte, Solana, para mí también, otra de las, de las grandes, de las favoritas, de las que tienen que hacer cosas, muy, muy potentes, en el ciclo, hablábamos también, en la clase con los alumnos, joder, Ethereum se ha quedado, muy atrás, no le ha asentado nada bien, se le han atragantado los ETFs, vamos a ver si coge carrería, pero de momento, está muy, muy, muy flojo, yo creo que tirará, pero, ostras, debería de estar, un poquito más avanzado, de lo que está, bueno, todo debería estar, un poquito más avanzado, de lo que está, por las cosas que han pasado, pero, por temporalidad, estamos donde tenemos que estar, esa es la realidad, lo que pasa es que, como muchos acontecimientos se han adelantado, igual que, la ruptura del máximo histórico, se adelantó demasiado, pues claro, ahora queremos correr también demasiado, y no puede ser, en fin, TLM, Ordi, Lina, Bell, GMT, están todas ya en el 4,5%, y, muy, muy bien, Caspa también un 4,41%, a ver si rompe esa zona, y se va otra vez a la Osteo, 18%, y, bueno, poca, poca, poca cosa más, porque ya están por ahí en el 4%, ya están, ya son cosas más pequeñitas, que yo sé que para el mercado tradicional es fantástico, y que, bueno, la recuperación de muchas de ellas, aunque sea un 4%, un 3%, es muy, muy buena, que vayan sumando, vamos a ver qué tal mañana, tiene una pintaza espectacular, a ver si, a ver si de verdad cumple, hay muchas con unos gráficos muy, muy, muy buenos, el propio Cardano, igual, vuelta a la línea de tendencia, y, venga, a ver si se nos va a la zona de 0,41, y la pasa, porque, qué pesadilla la zona de 0,41, toda esta línea que apoyó en el año 22, veis aquí, toda esta zona, desde este puntito, que aquí en mayo del 22, jodo, madre mía, madre mía, en fin, esto es lo que tenemos, vamos a terminar con Bitcoin, porque bueno, y los señores de los fondos han decidido, da igual, que vaya toda la alza, que esta zona de soporte relativo, que teníamos aquí, desde esta primera caída, haya funcionado a la perfección, muy parecido a la de Bitcoin, o sea, si os fijáis, en el inicio, fijaros, como la primera subida y caída, aquí hemos tirado una línea, y nos sirvió de soporte, 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 lo perdimos, se volvió a soportar y se perdió, resistencia, resistencia, y ahora mismo la estamos rompiendo, bueno, pues en Bitcoin, desde este mismo inicio, si nos vamos a verlo, es esta línea, vale, justo esta línea, este apoyo, este primer apoyo, la línea de tendencia es justo, el precio ya lo hemos pasado, así que de lujo, esto se está llevando muy, muy, muy bien, muy bien, vamos a terminar con Bitcoin, en una oraza, una oraza, que bueno, de momento, se ha vuelto loco, hemos entrado ya, hemos llegado a una zona de sobrecompra, bueno, pues un poquito rojillo, y que haya un retroceso, yo creo que es algo que vamos a admitir todos, vale, fijaros, pivote, apoyo, resistencia, resistencia, pues probablemente tengamos que generar una banderita en esta zona y consolidar por ahí, ¿podemos caer un poco más abajo? por supuesto, por supuesto, pero, tal cual, con la fuerza que ha rebotado, yo diría, vale, que, hay, vale, máximos, para el fin de semana, pero, también creo que para el fin de semana va a estar, va a estar potente, tiene que relajar un poquito, pero, en un momento que relaje, vamos a verlo, vale, en cuanto que haya cualquier caída y se real, intenta relajar un poquito el precio, a ver si entra dinero durante el fin de semana, y vamos a ver la intencionalidad que pasa la semana que viene, fijaros en una cosa súper importante, vale, el detalle más importante de todo esto que vamos a ver en el precio, toda esta caída, esta bajada y esta subida, está en lo que yo decía, bueno, el gráfico estaba en el análisis esta mañana, vale, aquí había bajado el precio, necesitábamos que el volumen subiera, porque subía el precio y el volumen bajaba, ahora ha subido el precio y el volumen ha subido, eso es darlo por bueno, doy por buena esta subida porque el volumen ha subido con ella, otra cosa es que ahora el volumen baje, llega el fin de semana, es normal, ya va a llegar un retroceso o haya un jugueteo, vale, como he dicho, nos dejan jugar como el parque de atracciones, pero la realidad es que está muy muy bien, nos hacía falta un día de estos, porque entiendo que hay mucha gente muy cansada, estamos todos bastante agotados, porque se hace muy largo los seis meses que llevamos laterales, lateral bajista, más bien, ostras, pues bueno, un día de estos, pues por lo menos la morada hace, wow, te despiertas, espabilas y sigues trabajando, así que bueno, en fin, a pasar un buen fin de semana, descansar, descansar, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao. Gracias por ver el video.